¿Qué tal amigos? Pues aquí les traigo este video Tengo a la venta ahorita esta máquina Bueno, de hecho es esta máquina que tengo por acá Esta máquina SPD-SX La tengo a la venta, está totalmente programada Con todos los sonidos Este... Que vienen en esta máquina O sea, viene ya completamente llena de sonidos de los tempos gruperos Viene totalmente equipada Así como la escucha en esta máquina Vienen todos estos sonidos Vienen estos sonidos Vienen los sonidos de temerarios Acústicos Vienen todo esto programado Para los que tocan este... Percusión También viene... Viene programado todo esto Viene como con los bongos Viene para los bateristas Si están tocando batería Pues ya viene con la percusión Y aparte de sus tomes electrónicos Pueden estar tocando percusión Con la batería Acá tiene más electrónico Y por supuesto... Y por supuesto... Más... Su timbal también aquí Acá también tiene otro O sea, vienen diferentes sonidos Incluso también trae... Loops Aquí vienen los loops Así vienen los loops En fin Pues vienen tres... Tres kits de loops Y vienen pues con estos loops También que vienen programados en la máquina Son tres bancos Y viene pues mi kit personal El que uso para las tocadas Que no es mucho lo que uso Más que nada eso Y por supuesto Viene el kit de Bronco De los... De la batería PTX-8 De hecho... Grabamos una canción navideña Con este kit Y para que la vayan Escuchen después Ahí cuando tengan chancita Se llama Navidad Navidad con Grupo Dragón Los Amos de la Romanticumbia Hicimos esta canción Con... Con esta máquina Estos son los que vienen ahí De la PT-8 Los Simons también Del Pega Pega Y por supuesto También ya agregamos Estos sonidos de la Alesis Todos estos sonidos Vienen este... En la máquina Que tenemos a la venta La SPD-CX Y a los que la quieran comprar Mándenme un inbox Y viene totalmente equipada La máquina Hada de cuenta Que es esta máquina Pues es... Básicamente pues Esta máquina también Está semi nueva Como la pueden ver No está mucho golpeada O sea... Está... Pues... De buen ver La máquina Está... Está chila Está perrona Así es que Si quieren ordenar Esta máquina Ya la tengo a la venta La SPD-CX Para que la compren Totalmente equipada Como está mi máquina Aquí en este momento Así es que Voy a dejar mi WhatsApp Aquí abajito En la descripción de este video Y por supuesto Mándenme inbox Por Facebook O por Instagram Para negocios Acerca de la máquina Y les contesto sus dudas Gracias amigos Por ver este video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!